Hola que tal, muy buenas tardes bienvenidos otra vez más a otro video en esta ocasión les traigo lo que es la compatibilidad entre dos personas del signo de acuario para el mes de junio del 2019 vamos a ver que tipo de relación pueden llegar a tener ustedes dos y como va a estar su energía en este mes ok, aquí va a haber mucha interacción entre ustedes pero van a estar pensando que es lo que van a hacer, por qué porque esta atracción puede ser un poco peligrosa es como si el diablo los estuviera tentando que hay personas muy atractivas que hay cuestiones que tienen que ver con cosas fuera de la ley y van a estar pensando si lo hago, si no lo hago o si lo hice y van a estar con todas las consecuencias sobre todo mentales de ya lo hice, me siento culpable, ahora qué hago ok, veo relaciones tóxicas veo gente que está llegando a sus vidas pero que no trae buenas intenciones trae mucha envidia, trae mucha maldad y están pensando si abrirle las fuerzas yo les digo que no ok, analicen a esa persona vean qué tipo de comportamiento tiene y si tiene algo que no les gusta que no les late, que su energía la sienten como pesada simplemente no les abran la puerta porque viene como una especie de diablo ok, de demonio una energía muy negativa y van a estar viendo el panorama que tienen con esta persona o que tienen con el pasado y esta persona que llega a sus vidas les puede estar dando mucha sabiduría en los negocios o una plática que les va a ayudar a soltar muchas cosas del pasado ok porque es como si alguien les estuviera abriendo los ojos esta jaula van a tener una plática bastante fuerte que les va a ayudar quizás a encontrar su camino nuevamente porque aquí los veo como que no están haciendo nada como que están detenidos por algo y esto puede ser por una relación tóxica que tengan con con otro acuario por no saber cortar con cuestiones del pasado y no saber que elegir si ver así el pasado a alguien más con su ex con con alguien más de la familia con algún amigo con algún trabajo donde no se sienten bien y no saben si darle la oportunidad a esta persona porque creen que puede traer emociones negativas y o cuestiones negativas entonces para saber si ustedes están viviendo una situación tóxica con alguien más necesitan terminar con ese alguien más o salir de esa situación antes de estar con con otra persona ok ya sea con su ex o con una cuestión del trabajo con una cuestión de escuela necesitan terminar y cerrar ese ciclo porque si lo dejan abierto o ese ciclo viene o sea esa persona o esa situación la vuelven a repetir viene a sus vidas nuevamente cuando están con otro acuario o ese acuario va a ser la representación de ese ciclo que no pudieron cerrar o no supieron cerrar y va a venir con mucha violencia psicológica mucha toxicidad muchas mentiras entonces tengan mucho cuidado con eso si ustedes dos ya tienen una relación lo más seguro es que estén pasando por esto por una relación tóxica no hay manipulación mentiras demasiado control demasiado quizás hasta violencia y estén pensando en dejarlo yo les digo desde ahorita que sí o sea al ver esta esta carta es sí váyanse de ahí busquen ayuda psicológica busquen ayuda incluso con la policía si están viviendo una cuestión de violencia porque y los veo como que qué voy a hacer después me separo de aquí y qué voy a hacer o qué qué puedo hacer con esta situación ok busca ayuda con un psicólogo con tu familia con tu con alguna persona de confianza que te motive a salirte de aquí ya sea que como te dije estás encadenado por el pasado y esta persona acuario que viene a tu vida te va a ayudar a liberarte o estás encadenado con esta persona acuario y no sabes qué hacer ok te digo desde ahorita busca ayuda o déjate ayudar para que puedas resolver esta situación ok entonces hasta aquí el video espero te haya gustado si te ha gustado dale like comparte suscríbete y nos vemos en el siguiente video muchas bendiciones y hasta luego gracias